El equipo de confección del DNI estará en Pozo Blanco a finales de mes. Pozo Blanco cierra 2019 con 80 personas desempleadas menos. Este viernes se cierran los actos del siglo y medio de vida de la banda municipal de música de Pozo Blanco. El Club Deportivo Pozo Blanco cae en casa ante el Conil y sigue en puestos de descenso. Señoras, señoras, saludos, bienvenidos a Informativos 54. Hoy es martes 7 de enero y vamos a ver si vamos volviendo a la normalidad tras las fiestas navideñas. Por cierto, en los próximos días, hay gente que nos lo ha preguntado, le iremos ofreciendo en nuestra programación esos actos que se han ido produciendo durante la Navidad y que mucha gente no ha podido ver porque estaba en la calle. Son fechas de estar ciertamente mucho, mucho por las calles. Forma parte de la cultura de los pueblos mediterráneos. Afortunadamente que no se pierda esa cultura urbana, esa cultura de calle. Como decimos, a lo largo de esta semana le iremos rescatando esas imágenes y vamos a ir volviendo a la normalidad, aunque todavía quedan algunos flecos, digamos, de la Navidad que les contaremos también hoy. Vamos a comenzar con una buena noticia. Las cifras de desempleo siguen bajando en Pozo Blanco. Durante el mes de diciembre registraron un descenso del 4,82% según los últimos datos ofrecidos por el Observatorio Argos de la Junta de Andalucía de acuerdo a los registros del Ministerio de Empleo. La localidad cerró el último mes del año con 80 personas desempleadas, menos que en noviembre. Ahora hay un total de 1.580 desempleados por los 1.660 que había en dicho mes. Como decimos, cuando ya se registró otro importante descenso del 3,6% a reducirse el número de desempleados en 62 personas. Pozo Blanco se coloca de este modo como el municipio de la comarca de Los Pedroches en el que más disminuye el desempleo. Y las cifras mencionadas se sitúan como a la más baja de cuantas se han registrado a lo largo de un año, que ha estado marcado por el aumento de la contratación, crecimiento que el propio Observatorio Argos sitúa en torno a un 25% en su valor interanual. Ante estos datos, el alcalde de Pozo Blanco, Santiago Cabello, se ha mostrado satisfecho por los datos de diciembre y ha explicado que son unas cifras que nos dan fuerzas y ánimo para seguir trabajando en la lucha contra el paro. Y siempre ha sido un objetivo central de nuestras políticas y en las que aún queda mucho por hacer. Cabello ha garantizado que desde el consistorio continuaremos poniendo todos nuestros esfuerzos y dando prioridad a la creación de empleo. Y ha agradecido la labor de los empresarios, comerciantes, hosteleros, autónomos y profesionales de la localidad, que considera claves en la dinamización económica que Pozo Blanco está viviendo. El alcalde ha destacado que la labor conjunta entre el ámbito público y el sector privado es fundamental, por lo que ha apostado por seguir trabajando de la mano y en la misma dirección por el bien de nuestra localidad y de los pozo albenses. Aquellas personas que tengan que renovarse el documento nacional de identidad, presten atención. Los próximos días 27, 28 y 29 de enero se va a trasladar un equipo para renovar el DNI en Pozo Blanco. A las personas mayores de 65 años se les está dando cita por la mañana directamente en la jefatura de la policía local en días hábiles. Y como decíamos, todavía quedan algunos flecos de la Navidad. Uno de ellos es el sorteo, regalamos 6.000 euros de ADECO, la Asociación de Empresarios de la Comarca. Dicho sorteo se celebrará mañana miércoles 8 de enero a las 11 horas en la sede de la asociación. Procuren tener el teléfono despejado. Esta misma mañana nos ha llegado una nota de prensa del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Pozo Blanco sobre una moción que se presentará en el próximo pleno del mes de enero sobre la devolución de competencia en materia liquidadora de tributos de la Junta de Andalucía a la Oficina del Registro de la Propiedad de Pozo Blanco. En la exposición de motivos se señala que desde hace años nuestra comarca convive con la sombra de la despoblación. Por ello, la reivindicación a los distintos gobiernos autonómicos y nacionales exigiendo inversiones e infraestructura han sido continuas y parece que la situación, según la nota, la exposición de motivos no va a revertir. En las últimas semanas hemos tenido constancia de que la Junta de Andalucía no renovaría el convenio que tiene suscrito con los registradores de la propiedad que permite que sus oficinas hagan las veces de oficinas liquidadoras de impuestos como el de transmisiones patrimoniales, sucesiones y donaciones o actos jurídicos documentados. Aunque la Junta continúa la exposición de motivos a apresurar y asegurar que no se cierren dichas oficinas, lo cierto es que las mismas a partir del 1 de enero de 2020 pasan a funcionar como varios registros de entrada o asesoramiento y que para la liquidación de los mismos tendremos que trasladarnos a Córdoba. Por lo tanto, nos encontramos con una nueva concentración de servicios esenciales en las capitales generando que la Andalucía rural cada vez esté más lejos comunicativa y administrativamente. Con el pretexto de avanzar hacia una administración electrónica no podemos consentir que se desmantelen los servicios esenciales especialmente cuando tratamos de una población enverjecida. Esta situación también repercute directamente en la generación de riqueza ya que nuestras empresas se encuentran con una nueva traba para desarrollar su actividad económica. Por ello, desde el Grupo Municipal Socialista se propone para su aprobación al Pleno del Ayuntamiento de Pozo Blanco los siguientes acuerdos. Solicitar al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, del Partido Popular y al consejero de Hacienda, Juan Bravo Baena, de Ciudadanos que reconsideren la medida adoptada que perjudica directamente a las comarcas rurales devolviendo las competencias retiradas y que garanticen la supervivencia de dichas oficinas liquidadoras dotadas de la figura del liquidador o liquidadora y a su vez garantizando los puestos de trabajo creados en torno a las mismas que actualmente se encuentran en situación de incertidumbre. Solicitar a la Junta de Andalucía que garantice los servicios esenciales de la comarca de Los Pedroches que cada vez se encuentran más aislada comunicativa y administrativamente creando un plan de choque específico contra la despoblación de las zonas rurales que garantice las coberturas de servicios básicos a los vecinos de estas comarcas dar traslado de la moción a la Diputación de Córdoba en comunidad de municipios del Valle de Los Pedroches y ayuntamientos de todos los municipios de la comarca de Los Pedroches. La moción está firmada el 7 de enero de 2020 por la portavoz del Grupo Municipal del PSOE, Rosario Rosy Lucena. La Banda Municipal de Música de Pozo Blanco está a punto de culminar esas celebraciones de su siglo y medio de existencia. Como saben ustedes, durante 2019 han sido numerosísimos los actos que han tenido como protagonistas a la Banda Municipal de Música de Pozo Blanco. Como decimos, están a punto de concluir y lo harán con la presentación del libro 150 años de la Banda Municipal de Pozo Blanco de Luis Lepe Crespo. En el acto se clausurarán los actos de conmemoración del 150 aniversario. La presentación tendrá lugar el viernes 10 de enero a las 21 horas en el Hall del Teatro Municipal El Silo. También habrá una actuación musical a cargo de la Banda. Entrada libre hasta completar aforo. Y vamos a recordarle las bases del concurso de relato corto San Juan Bosco. En esta edición con 1.500 euros en premios. Aún tienen tiempo de presentar sus trabajos hasta el 15 de enero. Se establecen tres categorías. Infantil de 8 a 12 años, juvenil de 13 a 17 y adultos a partir de 18. Las obras han de ser originales e inéditas, no premiadas en otro certamen, escritas en castellano en formato folio, DIN A4, mecanografiadas a doble espacio y a una sola cara, en tipo de letra Times New Roman de tamaño 12. Extensión. En infantil, un máximo de 8 folios. Juvenil, un mínimo de 5 y un máximo de 12. Y adultos, un mínimo de 5 y un máximo de 15. Cada concursante no podrá presentar más de un trabajo. Los trabajos serán entregados en los salones de los antiguos alumnos de Don Bosco hasta las 22 horas del día 15 de enero de 2020. Tema libre. Los trabajos se presentarán por triplicado. Se firmarán con seudónimos. Se ajuntarán sobre cerrado en cuyo exterior aparecerá únicamente el seudónimo elegido, título y la categoría a la que pertenece el trabajo. Su interior habrá de contener nombre, apellido, edad, domicilio, teléfono y DNI del autor. No optarán al primer premio aquellas personas que anteriormente hayan sido premiadas en la misma modalidad, en la última edición, en cualquiera de las tres categorías. Se establecen los siguientes premios. Categoría infantil, primer premio 220 euros, mitad en material escolar o libro, mitad en metálico. Segundo premio 250 euros, mitad en material escolar o libro, mitad en metálico. Categoría juvenil, primer premio 270, mitad en material escolar o libro, mitad en metálico. Segundo premio 180, mitad en material escolar o libro, mitad en metálico. Y en categoría adultos, primer premio 450 euros en metálico. Y segundo premio 300 euros en metálico. El premio será recogido por el autor el 31 de enero de 2020, a las 20.30 horas en los salones de los antiguos alumnos don Eusebio Andújar. La ausencia de los premiados en alto entrega de premios supondrá la renuncia al mismo. Los trabajos premiados quedarán en poder de los antiguos alumnos de don Bosco de Pozo Blanco, que quedarán facultados para darle la difusión que crean conveniente. Los demás pueden ser retirados en el plazo un mes después del fallo. El jurado será designado por la directiva de antiguos alumnos de don Bosco y su composición no será pública hasta después del fallo, que tendrá carácter irrevocable. El jurado podría declarar el premio desierto si lo estimara oportuno. La participación implica total la aceptación de las bases. Colabora el Ayuntamiento de Pozo Blanco, Concejalía de Cultura. Siempre duele perder, pero a veces duele, además de la derrota, la manera en la que se pierde. El Pozo Blanco le plantó cara al Conil y durante muchos minutos fue el dueño del encuentro. Se fue al descanso venciendo por 1 a 0. Aumentó la ventaja a 2 a 0. Poco a poco el Conil se fue adueñando del campo y en los minutos de descuento le dio la vuelta al partido 2 a 3. Resultado final. Esto deja a los de Moreno en puestos de descenso solo por encima del Córdoba B y del retirado Ecija. Un partido, yo creo que ha sido un partido muy igualado, donde nosotros hemos hecho un buen partido, pero hemos cometido errores que no se deben de cometer y al final lo hemos pagado muy caro. Mejor en la segunda parte que en la primera, menos en los errores de los goles, claro. Bueno, yo creo que en el conjunto general ha sido un buen partido en las dos partes, lo que pasa es que si tú cometes errores que estamos cometiendo no solo en este partido, sino en muchos partidos, pues al final los pagas caro. Hoy era un partido que lo teníamos todo de cara para conseguir los tres puntos y no sé, falta de atención, de concentración, no sé el qué, porque nosotros lo trabajamos cada semana y nada, habrá que seguir trabajando para que los chavales pues vayan mejorando eso cada día. Antes de despedirnos, repasamos los titulares de la jornada. El equipo de confección del DNI estará en Pozo Blanco a finales de mes. Pozo Blanco cierra 2019 con 80 personas desambleadas menos. Este viernes se cierran los actos del siglo y medio de vida de la banda municipal de música de Pozo Blanco. El club deportivo Pozo Blanco cae en casa ante el Conino y sigue en puestos de descenso. Ha sido todo por nuestra parte, volvemos mañana con más información de Pozo Blanco y Comarca. Que pasen una feliz noche.